Un sujeto realizó detonaciones de arma de fuego en contra de una vivienda y un vehículo por motivos desconocidos, aparentemente, en la colonia San José de los Cerritos, a unos metros de una escuela primaria. El presunto responsable a quien identifican como Sammy descendió de un vehículo Chevy Monza color azul que estacionó a un costado de esta casa sobre la calle de José de la Cruz. Del interior sacó un arma larga conocida como cuerno de chivo y accionó una ráfaga de balas. El código rojo fue activado minutos antes de las 2 de la tarde de este miércoles, debido a que gran cantidad de vecinos escucharon las detonaciones, así como también la directora y maestros de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, localizada a una cuadra de distancia. En este punto fueron localizados 28 casquillos percutidos de esta arma que detonó el sujeto. Al menos 12 de estos disparos pegaron en la casa, uno de ellos atravesó la ventana, otros más en un vehículo mercury color negro que estaba estacionado en la parte exterior. Los vecinos identificaron plenamente al agresor debido a que meses atrás vivía en esta misma colonia. Presuntamente tenía algunas diferencias con un joven que habita esta casa. A pesar de que se estuvo en su búsqueda, no fue localizado. En la escuela pusieron en marcha el protocolo de seguridad y no dejaron salir a ningún alumno a pesar de que ya era hora de salida, y así los mantuvieron hasta que la situación de riesgo pasó. Para RCG informó Alejandro Martínez.